Gaspari El fantasma de obra ¿Están seguros de que esta es la fila para la montaña rusa? Sí que está solicito el Dr. Harvey estos días Oh, y pensar que ayer pensábamos que era un perdedor Aún creemos que es un perdedor Solo que no podemos entrar a decírselo Disculpen, perdón Ay, cuidado con eso No me obligues, carlosita No entrarás Sí lo haré ¿Puedo ayudarla o...? Hola Gaspari, necesito hablar con papá Disculpen ustedes, me estoy fastidiando Lo siento señorita fastidiando, no la veo en la lista Regresa el próximo Halloween por la tarde Me encantaría poder atraparte ¿Qué le sucede? Es el nuevo asistente del doctor Dispárenme De acuerdo El jinete sin cabeza presenta craneofobia, listo ¿Y ahora quién sigue, Gasparín? Orson Orson, Orson J. Hago Famosos Es un placer para ti conocerme, ¿tu tarjeta? Doctor Harvey, un hombre muy talentoso ¿Escuchaste esa voz? ¿Sientes esa vibración curativa? Amo a este hombre Lo amo Lo amo Y lo harán los espectadores de Fanny TV ¿Fanny TV? Mi cadena necesita a alguien nuevo Alguien con alma Alguien con corazón Alguien con quien despodricar Frente a una audiencia de compradores ¿Y usted cree que yo pueda facilitar esta catarsis primitiva? Si cientos lo esperan en fila para verlo Millones lo verán desde el confort de sus tumbas ¿Millones? Y ahora, la hora del hombre que sacude sus cadenas El popular psicólogo paranormal Doctor Harvey Hola, ¿qué tal? ¿Están muertos? Pues comiencen a vivir El doctor está en casa Amo a este tipo Lo amo, lo amo, lo amo Estoy contigo, bebé Gasparín, en verdad necesito decirle algo a papá Lo siento, ¿ustedes? ¿Qué? ¿Revisas de animales? No, las odio, las odio Ustedes se sienten desubicados Pero no es así Todos los fantasmas tienen problemas ¡Sí! Yo tengo neurosis Yo tengo psicosis Y yo tengo alitosis ¡Corten, corten, corten! Lo siento, chicos Queremos disfuncionales No repugnantes Esto es prudeza innecesaria Gran Zulón Un gol penalizado de 50 yardas ¡No pueden hacernos esto! Esta noche, el primer tema es Los fantasmas asustan ¡Fantasmas! ¡Amo esto! ¡Amo esto! ¡Amo esto! Necesito hablar con papá Y no me llevaré un no de respuesta Entonces llévate esto ¡Ay! ¿Qué pasó con el fantasma que es amigable? Ahora tiene poder Hola, chicos ¡Ay! Nunca, jamás Volveré a ser buena Con ese fantasma cabezón ¡Sí! ¿Quién murió y lo dejó a cargo? ¡Alguien debe darle una lección! No es el momento para enfadarse, amigos Es momento de venganza ¿Pero cómo? A menudo la única forma para lidiar con el enojo Es nunca disfrazarlo Nunca disfrazarlo ¡Un disfraz! ¡Eso es! Me agrada ayudar en su dilema Así que este es el plan Volvemos al show del Dr. Harvey Así que le dije Déjalo, hermana ¡Déjalo! ¡Boo! 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 Lo digo en todos los programas Bien, pues yo opino ¿A quién le importa lo que opines? Perdona, Boo Déjame decirte que he visto tu programa, Dr. Harvey ¡Boo! Necesitas ayuda Así es Ahora confías en mí, doctor ¿A quién se le ocurrió la idea de hacer públicos los problemas? Dilo ¡A mí! Dime quién hidió estos molestos escritos ¡Mua! Así que dilo Soy el mejor ¡Hola! No puedes intimidarme ¡Súgetelo! No tocaremos a Phil Donaboo ¡Está casado con esa fantasma! ¡Está soñada! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Eres el mejor! Piencen de nuevo Él inventó el formato, amigos Pero yo lo llevé a la práctica ¡Guau! ¡Oscuraldo Rivera! Necesitan hechos y escándalos falsos Si quieren atraer a la gran audiencia ¿Alguien dijo grande? ¡Hola! ¡Hola, amigos! ¡Oprah Wimpy! ¿Realmente eres tú? Soy gorda, soy flaca Soy gorda, soy flaca ¡Ah! ¡Es ella! Creo que el problema con tu programa son los temas Les falta corazón Podemos enseñarte cómo se hace ¿Ya qué? Yo irrumpí entre la ropa interior de Al Capone Pero esa es otra historia Este problema es de una joven chica Aún una niña Una niña que tiene una sola cosa que decirle a su padre Pero él no tiene tiempo para escucharla Porque está ocupado arreglando los problemas de otra gente ¡Oh! ¿Por qué? ¡Eso es terrible! Este problema es de una joven chica Hola, papá Hola, hija Creo que he sido negligente con lo más importante en el mundo para mí Tú ¡Lo amo! ¡Lo amo! ¡Lo amo! ¿En serio? Estos tipos son excelentes Les pondré su propio programa Despide al Dr. Harvey Después despídete aquí Hija ¿Qué es lo que querías decirme? Te llaman por teléfono Queremos ofrecerle la mejor oferta para... ¡No! No quiero cambiar de compañía de larga distancia Salgamos de aquí Bienvenidos al programa de Escurraldo El tema de hoy es... Los fantasmitas que pierden su silbato Hola, bolsas de huesos Últimamente hemos recibido acusaciones de adultos Diciendo que no aportamos nada Que somos insípidos y hasta babosos A eso contestamos Gracias Por eso les enviamos una... A ellos No es que no podamos enseñarles globos desechables de sangre Créanme, sabemos más de desechos que nadie Sí, y mientras sentimos que la educación al fluir en una persona Lo único que haces es meterla en más problemas Estoy orgulloso de presentarles... El espacio supercultural internacional de estrés La cadera ha contratado a las mejores mentes Para desarrollar las más importantes y profundas ideas sobre el hombre Y ahora compartiré esta información con ustedes En sobre, por favor Y muchas gracias, dulce transparencia ¡Largo! ¡Mamacita! Es decir, qué fino ejemplo de febrilidad Mientras leen lo que hay en el sobre Ustedes se volverán más listos Y ya no tendrán que volver a estudiar nunca ¿Las asesas no les ofrece esta? ¡Claro que no! Y ahora, el dato supercultural De hoy es... ¡Los pájaros no sudan! ¿Los pájaros no sudan? ¿Qué demonios es esto? ¿Dónde está el cabeza hueca que escribió esto? Ya veré en cuanto lo vea Creí que sería interesante ¿Tú? ¿Tú eres el cerebro que contrató la estación? Sí, creyeron que era muy inteligente ¿De eso dijeron cuando les dije que trabajaría gratis? Recuerden niños El primer paso hacia el conocimiento es admitir la ignorancia Y estos no saben nada ¿Así? ¡Los pájaros no sudan! ¡Los pájaros no sudan! ¡Los pájaros no sudan! La estación me aseguró que contrataría a verdaderos cerebros Para proveernos de información para el superdato cultural Así que tratémoslo de nuevo ¡El sobre, por favor! ¿Qué sucedió con la bebelicosa Banshee? Dijo que eras un... ¡Cerdot sovinista! Prosigamos El dato supercultural de hoy es Si te llama una pantera No lleves la cartera ¿Quién fue el genio que escribió esto? Yo, pero realmente no soy genial ¿Tú? La cadena te contrató Olvídalo Renuncio Vaya, vaya El que desiste nunca gana Y el que gana nunca desiste ¿Celos, Paul? ¡Qué bien! Eso sí que fue inspirador, ¿sabes? Lo siento Supongo que debí usar desodorante ¡Sáquenla de aquí! Jugar es la clave ¡Va rápido! ¡Muévete, nano! ¿Qué esperas? ¡Muévete, nano! ¡No te pagaremos la hora! ¡De hecho, no le pagaremos nada! ¿Para quién es toda esa comida? ¿Para la señorita Vanderfeltenperborg Festenfield? Es fácil para ti decirlo Ella es la gerente del consejo del viejo club aéreo Viene a considerarnos para una membresía Es peligroso para su autoestima Esperar a ser llamados a unirse a un club Incluso si ustedes lo solicitaron Solo estarán sublimando su individualidad Los clubes no son sanos Por lo visto, usted nunca perteneció a ningún club ¿Verdad, doctor? No Siempre quise ser de los abejoros ruidosos Pero... ¡Mi papá! ¡Que me compró mi aguijón! ¡Es ella! Y usted se va de aquí Y ustedes, busquen a la niña ¡Vamos, vamos! ¡Muévete, amigo! ¿Qué es todo esto? No podemos permitir que nos vean con alguien con pulso ¡No hablas cabeza de bombilla! Queremos que note que tenemos buenos modales ¡Largo de aquí! ¡Veamos qué hay en la caja! ¿Y ahora? ¿El ciudadano qué? Pimpollo 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 ¡Era un piojoso transporte! ¿Creen que ya esperó bastante? ¡Abran la puerta! ¡Sí, ya vamos! Odio que me hagan esperar ¡Oh, estoy impresionada! ¡Ustedes parecen educados! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Hacemos que los ángeles parezcan tremendos! Estoy intrigada Pero desafortunadamente no puedo darles una cita hoy La nana de mi hija está tomando un curso de siniestros con Bubonix en el aeropuerto de Sustoyork esta semana Y no hay forma de poder dejar a mi encantadora Irene desatendida No tiene que hacerlo Él es Gasparini Es una nana sensacional Ven, nació para cuidar ¿Qué sabe acerca de niños? Vio a la novicia rebelde setenta y nueve veces Torre mil ¡Éxito, María! ¿Qué tal? Muy bien Puede cuidar a Irene Pero si oigo algo parecido a un gimoteo Pueden decirle al club ¡Adiós! No hay problema ¿Verdad que no hay problema, Gasparin? Bien, chicos Primero necesito ver sus certificados de defunción Adiós, Irene ¿Mamá? Adiós ¿Mamá? ¡Mamá! ¡Ay, cielos! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Quieres hornear galletas? ¡Oh, oh, oh! ¡Galletas! ¡Ay! ¡Galletas! Dos de mantequilla, dos tazas de harina Yo quiero hacerlo No, no, no creo que puedas Puedo hacerlo ¿Ves? Ahora el azúcar Pero déjame hacerlo Yo, yo hago Bueno, ahora los huevos Pero solo los fantasmas grandes Los... ¡Solo los fantasmas grandes! Humpty Dumpty Sentado en la pared Humpty Dumpty Se cayó ¡Au! ¡Au! Ahora a revolver ¡Au! Odio mi postilidad ¡Rico, rico, 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 rico! Por cierto La señora Babel Temer Gandolf Ensten Fea Dijo que por ninguna circunstancia Debía comer azúcar La niña No hay galletas ¿Calleta? ¿Calleta? Sí ¡Calleta! Bueno, ¿cuánto mal puede hacerte un poco de azúcar? ¡Azúcar, azúcar, azúcar! ¡Azúcar! ¿Quién ir al baño? Los fantasmas me van al baño Quiero ir Bueno, vamos al baño No ¡Quiero ir sola! ¡Sí! ¡Soy! Irene, sal de ahí ¡No! ¡Adiós! ¡La casa tiene el desparil! ¡La casa tiene el desparil! ¡Tengo sueño! Eso no une más ¿Todo listo? Ajá ¿Dulces sueños, Irene? ¿Sabes qué voy a soñar? ¿En qué? A ti Mi mejor amigo ¿Viven con carnosos? ¡Ay, mamá! ¡No me habías que hable tanto desde que escuché ese disco de Pat Boon de Heavy Metal! Eso es discriminación Usted no es mejor que esos abejorros Solo porque no tengo mi aguijón ¡Silencio, carnoso! Ven, Kathy Vámonos al cine O a otro país ¿Y tú? Irene nunca había llorado tanto en toda su posvida Ella comenzó a llorar porque usted... ¡No, Gasparín! ¡Yo lo haré! ¡Escucha, mamá! La única razón por la que comencé a llorar es por tu cocota Gasparín es lo mejor que me ha pasado Y si le hace daño yo seguiré escupiendo el puré de guisantes en tu cara hasta que tenga 30 años Bien, bebé Lo que tú digas Y una cosa más Gasparín no es feliz ¡Yo tampoco! Sí, cariño Y si nosotros no somos felices Él no es feliz Oh, bueno Supongo que hay una oportunidad para ustedes en el club después de todo ¿Quieren postre? ¡Sí! Oh, meseros Me gustaría algún pie, por favor ¿Me escucharon a la rama? ¡Enseguida! ¡Enseguida! ¡Oh! ¡Oh! Los veré en el tablero de directores algún día ¡No sé ya! ¿Pero no te ha sucedido? ¿Qué? Se acabó el programa y no quiero irme Bueno, ¿podemos invitarte otra vez? ¿En serio? ¿Lo prometes? Lo prometo Bueno, niño fantasma Anemos el contrato Comenzaremos con un 50% de incremento en salario Derecho de video y mercadeo a perpetuidad Solo para siempre lo que llegue primero ¡Firma! ¿No sienten que todo tiene un sentido comercial? Hoy presentamos Falta de creatividad No sé con qué mano ¿Dónde está Cabeza de Bombilla? ¡Gasparín! ¡Espera! ¡Gasparín! 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 Dime si me equivoco Pero no es esto ¡Maplet! Soy muy exigente con mi jarabe Y tiene que ser de fresa ¡Fresas chicas! ¡Fresas medianas! ¡Fresas y fresas grandes! ¡Pero tiene que ser de fresa! ¡Corte! 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 ¿Cada episodio tiene que empezar con una comilona? Sí, eso espero ¿No tienes ninguna afición? ¿Sí? Ejercitar mi boca Vamos, Gasparín Otra vez, escena 37, toma 2 Hazla bien, hazla feliz Que se sienta el desayuno Eso es, aquí vamos y... No, no puedo vivir así Dijiste vivir ¡Qué graciosa! Tú me entiendes Cada programa son las mismas cosas Sirvo el desayuno Me pegan Me transformo Me hago invisible Y las historias Pueden ser A Que alguien me enseñe a espantar B Alguien se marcha Lo extrañamos Y hacemos trucos graciosos que causan risa Y C Personajes que interrumpen todo el programa sin justificación Solo para hacer reír ¡Disculpe! ¡No! El fantasma estrella se siente el rey de Hollywood ¡Con permiso! Ahora me entiendes ¿No podrán los escritores hacer algo original? Me voy a mi camerino Es en serio Se fue furioso Oye, ¿sería por algo que vomité? ¡Alarma derutó! Es el chiste más viejo que tenemos Tal vez Gasparín tiene razón He dicho que quiero ver al equipo de escritores Aquí está Velo bien El equipo Yo Ronnie Rocker Yo misma Sola Siempre encerrada Escribiendo 24 horas del día Siete días de la semana 52 semanas al año ¡Date honesto! Pero escribo historias con carcajadas ¿Quieres un corazón? Te doyuto ¿Quieres risas? ¿Qué quieren de ti? Mejores historias ¿Mejores historias? Te doy mejores historias Si me regalas una siesta Porque no duermo desde 1967 Y me estoy volviendo loca ¡Loca! ¿Entendiste? ¡Loca! ¡Loca! ¡Aaah! Nunca me escribió una escena tan buena Llegué a la conclusión De que lo que necesita este programa Es más de mí ¡No! ¡Más de mí! ¡Más mimis! ¿Qué? Ya sabes Esos chocolatitos con malvavisco Eso es tan pésimo Que me torció el cerebro Pero no vayas a golpearme Sería otro viejo chiste ¡Mira este viejo chiste! Creo que debes regresar A tu viejo estilo de caricaturas Pero si tú no estabas en ellas Precisamente por eso No No podemos volver Hay que ir hacia adelante Hay que actualizarse Hay que estar siempre al día Necesitamos A Terry Quinterino ¡Ya no sufran! Llegó a su Quinterino Querido público Con su brillante carrera El mejor en su género Pero sobre todo Lleno de mí mismo Me amo Supe que necesitaban mejorar Y vine para que esto pueda suceder ¡Vamos! Por favor Pónganse el vestuario Van a trabajar conmigo Esto se va a poner muy bueno Me veo mejor de café ¿Qué importa? Eres el señor verde Yo el señor café Y él es el señor escocés Yo quería hacer el café con leche Eso es sumamente absurdo ¡No! ¡No! ¡Me encanta! Un ejemplo de la cultura pop americana ¡Súper! ¡Mi imagen! ¡Gracias! Momento Represento al estudio Y no queremos nada de cultura pop Yo represento a la cadena Y nos gusta la cultura pop ¿Ah, sí? Nosotros producimos para ustedes Queremos hacer el tipo de programas Que nos gusta hacer ¿Ah, sí? Nosotros les compramos a ustedes Y solo queremos comprar El tipo de programas Que nos gusta ¿Qué les dije? ¿Quién puede escribir para esta gente? Con razón no duermo Es la escritora ¡Ah! ¡Tras ella! ¡Tenemos notas! Esto va a ser más incongruente Que mis otras películas ¡Ja, ja! Genial Oiga, señor Quinterino Tenemos dos ideas ¿Qué le parece si soy el señor dedo? ¿Sí? Yo el señor cerebro Y yo el señor mamá ¡Ustedes ya no trabajan conmigo! ¿Ah, podríamos ser? ¡Mister! ¡Albídelo, olvídelo, olvídelo! ¡Corte! Después hablaremos de esto ¡Que venga el número musical! ¡Vamos! ¡Qué horror! Me veo como de la película de los Addams Creo que nos vemos bien Lo ves así Solo porque no tienes reflejo Te ves tan ridículo Como no tienes una idea ¿Quieren ponerlo? ¿Quieren ponerse a bailar, por favor? ¿Y yo qué creí? Que ser adolescente Era lo más humillante Que podía llegar a pasarme ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué bueno está esto! ¡Qué bueno está! Yo le perdí mi contrato Yo soy Chubby Checker Vamos a bailar el twist ¡Guau! ¡Ay, qué hacen! Esto fue un pequeño avance Del momento absurdo Confunde al espectador Y gana los críticos ¡Se dice avance inútiles! Y yo decido Cuando hay avances De momentos absurdos En mi programa Ahora, despeguen el set Muchachos Este va a ser un genio ¿Oyeron cómo me gritó? Sí, estoy asombrado ¡Director Scorsese! ¡Acá, Marty! ¿Ah, sí? ¡Grandioso! Tú que todo lo sabes Y que hasta lograste Una gran actuación De Shadow of the Stone ¡Fabuloso! ¿Qué harías con esta gente? Pues mira Los empujaría En la parte de atrás De un auto Y los llevaría lejos Pero ya hice esta película Cuatro o cinco veces ¡Suerte! Buscaré mi propio estilo Porque soy un Creador O creador O criado O seré un malcriado ¡Ay, ya no estoy seguro de nada! Esta vez, señores Lo quiero A mi modo Oye Yo tuve gran éxito En los cazafantasmas Cantan jazz Escucha esto ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Prefieres el dueto fantasma? ¡Disculpen! ¡No! ¡No quiero sus ideas! ¡Mis ideas son las que importan! ¡Yo soy! ¡Repítanlo! ¡Un prodigio! En lo personal Prefiero una computadora ¡Yo prefiero Uno menos gritón Que este flaco Que haga escenas olorosas! Yo prefiero Los panqueques ensartados ¿A qué hora comemos? ¡Cuando yo lo diga! ¡Es su última oportunidad! Disculpe, señor Quinterino Ya hicimos la escena del desayuno Antes de que llegara ¡Esa fue la primera escena del desayuno! Esta es la última escena del desayuno No siempre termino con la misma escena que empiezo ¡Porque principio y fin son puntos paralelos del círculo de la vida! El alfa El alfa Eso es ¿Es pariente del Dr. Harvey? Porque habla como si lo fuera No, está siendo testigo de un brote de mi ingenio O tal vez le falta un tornillo Mi pequeña lideresa Tengo una idea genial En la escena final del desayuno Gasparín no servirá la comida Sino que la va a servir Kat Simbolizando la subordinación de la mujer Eres un completo tonto ¿Qué dirigía esa película? Me doy por vencida ¡Oye! Otra idea genial, Gasparín Tú sirve el desayuno Simbolizando la represión de... ¡Ti! ¡Sí! Como si no lo hiciera siempre Eso es, cuando grite Acción, fíjense, acción Quiero que todos... Coman ¿Qué? No, 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 no ¡Hablen de comida! ¿Qué? Sí, 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 ese es el punto En París los panqueques son Le flage reales Sí En Alemania Der flage en de Kraken En Italia La pizza rapidini con siropa ¡Ya! Hablando de siropa... ¿Te gusta el maple? Eso es, va bien Hablen de la esencia del jarabe Hay de durazno De uva De frambuesa De naranja Y... Y que no se nos olvide De fresa No puedo seguir trabajando así Regreso a mi otro trabajo Ahí me quieren Ay, muchachos Hicieron que se fuera Hicieron bien Pero, ¿qué haremos en el próximo episodio? No se preocupen, muchachos Estuve en Hawái Y conocí a un hombre Pero esa es otra historia ¿Qué les parece este episodio? Todos le enseñan a Gasparina a asustar Todos huyen Y hacen trucos graciosos Que causan risa Y son constantemente interrumpidos Pero esta vez Sucede en Hawái ¡Aloja! Me parece bien ¿Tú qué crees, Gasparín? Pues, después de trabajar con Terry Quinterino ¡Me parece súper! ¡Ya va! ¡Vámonos! ¡A comer! ¡Vamos! Oye, pequeña Y dinos ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Tocan hawaiano? Sí, claro Ectoespasmos Ya puedo verlo Un ayuntamiento Un granero Unas tiendas de abarrotes Llamaremos al nuevo hogar Amistad Y viviremos libres de opresión De hambre Y temor Alguien dijo temor ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! Sí, yo es Raffeston El tétrico y sombrío Llevo temor y pánico A donde quiera que voy Él fue el primer fantasma de amistad Esra Headstone Como saben Habrá un gran festival en su honor Y la clase Participará con una obra ¡Vamos! El público estará repleto De los mejores fantasmas de Nueva Inglaterra La creminata del cementerio Es importante que esta escuela Cause una buena impresión ¡Comprender! ¿Cuál de mis jóvenes fantasmas Quieres ser, Esra? Yo sí Esra Headstone Jaqueca Que Que Peca Que ¡Un fantasma! Sí, yo Esra Headstone El tétrico Y... ¿Qué? ¿No creen que por eso Se llamaron pioneros? ¡Un fantasma! El talento para actuar Y asustar Es más difícil ahora Yo, Headsa, Kid, Kistón, Kid ¡Cliente! Ya pasaron Todos los alumnos Todos menos Gasparín Vamos Gasparín Dame la sorpresa Sí, yo Esra Headstone El tétrico Y sombrío Llevo temor Y pánico A donde voy Gasparín Pequeño De Niro Tú harás El papel de Esra Todos los demás Serán extras No olviden Que fantasmas Importantes Los verán Así que por una vez En su muerte Traten de hacer Algo bien Y serás la estrella Del festival de Esra Headstone Todos los fantasmas Estarán aquí No lo estropearás Para avergonzarnos ¿Verdad? Avergonzarías a la familia Deshorrarías a la escuela ¿Descompensarías tu Compensación? ¿No esperan a todos Los críticos Hasta después De la presentación? Y ahora La estrella Del programa Gasparín Sí, yo Esra Headstone El No puedo seguir Me sudan las manos Las fantasmas No sudan ¿Desde cuándo Presumir Te pone nervioso? Desde que todos Todos me presionan ¡Olvídalo! Solo hazlo Eh... Sí, yo Esra Headstone El... El... El Power Ranger De colores Mundo Megasoide Que intercambia Poderes No más cereal Con azúcar Para ti No quise hacerlo Solo pasó Claro, claro Empieza de nuevo Sí Yo El Power Ranger Yo El... El... ¡Ah! 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 ¡Ay, mamá! Gasparín ¡No mira eso ahora! Oye, Cathy Lee Ayúdame Estoy fuera de control Mejor vamos a ver a papá ¡Pronto! Como lo sospechaba Tus síntomas son producidos por ectoespasmos ¿Ectoespasmos? No los conozco Y he sido doctor en dos vidas Significa que cuando te pones nervioso Te aplatanas Lo sé ¿Qué puedo hacer al respecto? Tendrás que trabajar para superarlo Estoy hundido Oh ¿Por qué? ¿Por qué no le dices a tu maestra Lo de tus espasmos? No quiero renunciar No quiero pasar el resto de mi posvida castigado Es todo El festival va a comenzar Y sigo siendo un cachorrito enfermo ¡Aú! Gasparín ¡Buenas noticias! Papá encontró la cura Solo frótalo en tu mano El contacto directo entre tu ecto y el cristal Debe controlar tus cambios Ya me siento mejor Sí, yo, Erra, Headstone El tétrico y sombrío Llevo temor y pánico a donde quiera que voy ¡Sayonara, espasmos! ¡Estoy salvado! Debo irme Gracias, chicos Se me hizo tarde ¡Funcionó! Un beso papel es común Fue el placebo que lo curó Su mente fue la que lo curó Mientras Gasparín crea que ese cristal Detendrá sus ectoespasmos Eso será lo que les servirá Festival de Ezra Headstone Buenas noches Bienvenidos Si guardo en silencio Comenzaremos el festival Vaya Todos los fantasmas del condado están ahí Estoy tan nerviosa que podría vomitar Ay, ¿no estás asustado, Gasparín? No, ya no Es un privilegio presentarles al invitado de honor de esta noche Viene desde el estado de Florida Es Ra Headstone Seguimos Buena suerte a todos Y ahora, para que lo disfruten El primer fantasma de amistad Miren, humanos En este lugar edificaremos una aldea Aquí viviremos libres de opresión y temor ¿Alguien dijo temor? ¡Uuuh! Un, un fantasma Escapemos Si yo es Ra Headstone Si yo es Ra Headstone El tétrico y sombrío Llevo temor y pánico A donde quiera que voy ¿Ah? ¿A dónde? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, demasiado chililaco! ¡Compren mi libro y mi cinta Que mi cuenta no disminuya ¡Tarán! ¡Ah, descuida María! Solo es una caricatura Teniente Bar Voy a seis ¡Oh, no! No puede ser Me llamo Esra Headstone Vamos a bailar y cantar Y si no me creen ¡Los voy a patear! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Les gustó! ¡En realidad, les gustó! Al fin mi creación cobra vida Probaré al mundo que no estoy loco ¿No crees que estás tomando demasiado en serio mi proyecto de ciencias? Ay mujer de poca fe, con este aparato de viento para hacer camas Controlaremos el mundo libre y así al mundo La próxima vez me conformaré con mi mapa de sal y harina de Irlanda Adelante, haz mi cama Alerta espectadores, las impresiones fuertes pueden ser desastrosas para la salud Cosparín, ¿estás bien? Ay, como nunca Mejor no vuelvo a intentar algo así Kat solo quería un proyecto científico único en su género Debo estar... ¿Vas a salir o será como un mal episodio de Rescate 911? ¿Qué es eso? Tal vez sea un... O un... Podría ser un... Aquí está tu proyecto Tal vez este sea uno de los inventos raros de tu padre Encendámoslo a ver qué hace No lo creo La última vez que usamos un invento de tu papá Reanimamos tejido muerto No era tejido muerto Era un viejo libreto de polcho Oye, cabeza de bombilla Tienes que ayudarme Hoy tengo una cita y no sé qué atuendo ponerme ¿Qué me queda mejor? ¿Una corbata? ¿Un moño? ¿O un botón? ¿Qué tal una boa? Ay, eso es a lo que llamo volver a morirse La señorita Banshee no podrá quitarme los ojos De encima Sí, pero su nariz estará en mí Un poco de leche agria Aroma de chapopote Un toque de aguas negras No querrán saber de mí Oigan, ya no tengo perfume de sardina Gasparín Ve a la cocina y hierve pescado podrido ¿Pero qué ha dicho él? Ahora Con salsa tártara ¿Quieres? Es una ocasión especial Ve a la tienda más cercana a comprar más manteca Pero el tío Stinky quiere que... Y tráeme una zona dietética Tengo sed Ahora veamos Derrita la manteca del cerdo a 18 minutos ¿A que esto no está bien? Tratábamos de descifrar qué es esto Lo que necesitaba, un reloj de cocina Aguarda, no sabemos qué hace Oigan, ¿quién encendió la gravedad? ¿Quién apagó la gravedad? ¡Auxilio! Esta pared no me molestaba ¡Ay, ay! ¡Sáquenme de aquí! ¿Stretch, eres tú? No lo sé, Fats No me siento como yo ¿Esto? No huele a mí Pues me siento como yo Con hambre ¿Qué es eso? Viene de afuera Oigan, ¿no me van a ayudar? ¿Soldados de la guerra civil? ¿Qué hacen aquí? Ah, disculpen ¿Están filmando una película o algo así? Algo me dice que no encontramos un reloj de cocina ¿Qué reloj de cocina? Debe ser un aparato para viajar en el tiempo Viajamos a una época antes de que fueran fantasmas Antes de que Kat y yo naciéramos ¿Significa que somos fantasmas? ¿Pero por qué tenemos piernas? No somos fantasmas Sino espíritus de lo que seremos después Bueno, me despegaré Si no volvemos a donde pertenecemos Pegamento es justo lo que necesitamos Tal vez nunca volvamos Pero llegaremos tarde a nuestra cita con la señorita Banshee ¿Has dicho tarde? Estamos adelantados 150 años Entonces vamos a esperarla Tendré tiempo para un refrigerio Estas viejas paredes son más duras que las nuevas Bueno, pues si tenemos que caminar, caminemos Espero poder arreglar esta cosa Mientras piensas cómo Creo que probaré qué se siente ser fantasma Solo por investigar, claro Les dije a Gasparín que no jugáramos con esto ¡Ah! ¡Por Dios! ¿Gasparín? Oigan, ¿dónde están todos? ¿Y qué pasó con el escenario? ¿Por qué el director siempre me saca de mi programa? Oigan, la señorita Banshee está aquí Cielos, tiene algo diferente Color piel No me importa si es amarilla o negra Mientras escuche sus gloriosos gritos Hola, señorita Banshee Tanto tiempo sin oír sus gritos Los conozco, caballeros ¡Ah! Hace mucho tiempo Un poco más de lo que querría ¿Es una hamburguesa? ¿Por qué hace eso? ¿Y podría usted decirme por qué habla tan bajito? Vamos, regálele un gritito a Stretch Y le prometo que me pondré un nuevo rostro para usted Sí, señor ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Cielos, ya había olvidado cómo duele estar vivo No quiero alarmarlo, pero ¿cree que doy miedo? ¡Un fantasma! Así es como se siente asustar Fascinante y poderoso en cierto modo Supongo que un sustito más no hará ningún daño ¡Por favor, señorita Banshee! ¡Por favor, señorita Banshee! Déjenme en paz No me hagan gritar ¡Puras promesas! Dame una oportunidad Aún puedo apestar En mi opinión, tu peste apesta Que tengo que me sea útil ¿Sexa inglesa? La he buscado por todas partes ¡Oh, no! ¿Alguien ayudó a esa mujer? ¡Policía! Esos tres hombres asustan a esa pobre mujer ¡Señorita Banshee! ¡La divertiremos! ¡Queremos que grite! ¡Alto ahora mismo! ¡Alzado! A eso le llamo un buen final ¡Machas! ¡Machas! Se siente bien liberar al niño que traigo dentro Pero aún así debo darme terapia Gracias, oficiales Estaba aterrorizada, pude haber gritado Ya ni la burla, perdona Ahora los reto a que me digan lo quiero Genial, nosotros trabajamos y alaban al nuevo fantasma ¡Cielos! ¿Desearía poder volver a hacer eso? Sí, vámonos de aquí, esta época apesta Oigan, pero no he terminado mi investigación Bien, ya lo arreglé ¡Se acabó! ¡Queremos ir a casa, Kate! A buen tiempo encontré el manual del propietario ¡Oigan! ¡Me siento raro! No me digas, tú siempre has sido raro, Gordon Flon Escúchame, agente, póngame en el programa ¡Oh, ya sé por qué te dicen el delicado! ¿Dónde estuvieron? ¡Somos fantasmas de nuevo! Abrazos ¡Qué alegría ser fantasma! ¡Otra vez! ¿Saben algo? Ahora comprendo su necesidad de asustar ¿No nos hará sentir culpables si asustamos un poco? ¿No? Bueno, por esta ocasión, vayan esta noche al pueblo ¡Oigan! ¡El pueblo! ¡Nuestra cita con la señorita Banshee! ¿Crees que sigue esperando después de 150 años? Si sigue, estará tan molesta que gritará ¡Váganas! ¡Ha encontrado a esta chica! ¿Usarás esto para tu proyecto científico? ¿Estás bromeando? Tendría que estar... ¡Vamos! ¡Deja de girar! ¡Deja de girar! ¡El juego está arreglado! ¡Engrasan los brazos! ¡Lánzame! ¡Muy bien! Aquí va mi última moneda ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Cómo sucedió? ¿El juego está...? Regulado por la Junta del Ayuntamiento y debidamente vigilado por la fuerza policiaca ¡Mientas dorado, por favor! ¡Listo! ¡Ya estás en casa! Buenas noches, Goli Soña bonito ¿Qué es esto? Este sabroso y carlosito, listo para freír Vengan amigos Oye, Nani ¿Conoces al Capitán Garfio? Mi turno Esperen a que pruebe mi tormentoso aliento Adoro comer, es mi placer Quisiera verte en una sartén Te puedo asar para almorzar Eso puedo hacer Nada asusta a este pez Sí, me gustaría saber lo que piensa Ah, es fácil Solo ve las burbujas del pensamiento ¿Golví extraviada? Ah, extraña a su mamá Y yo extraño a mi mamá también Ay, qué bebé Me extraña a su mamá Llevemosla a casa Y veremos a Goldie Tengo mal presentimiento Mis tíos se llevaron a Goldie Ya, ya, no te preocupes, Goldie Te liberaremos en el océano Tenemos que salvar a Goldie Por aquí, amigos Gordo, el océano es por acá ¿Qué hacemos sobre bicicletas? Ah, es un homenaje a E.T. y al director Steven Spielberg En un patético intento de convencerlo a hacer la continuación Ay, eso ni lo pienses Ah, creo que alguien viene ¡Largamos de aquí! Grandiosa entrada No, no es grandiosa Soy el sensor Y están muy jóvenes para conducir Pero es una caricatura Ah, seguramente eso lo excusa ¡Inaceptable! ¡Saquen esos vehículos! ¡Ahora! No entienden Si no hubiera reglas Yo no tendría trabajo ¿Alguna vez has pensado que las cosas estén sobre reguladas? Al menos no hay toque de queda Vamos, tenemos que salvar a Goldie ¿Quiénes son esos tipos? No sé Pero se ven bien ¿Pero tienen el cerebro vacío? ¿Quiénes creen que son? Son cabeza de bombilla y la mucosa Kate Vámonos de aquí ¿Por qué estamos en lo oscuro? Porque aquí no hay luz Vengan, aquí nunca nos encontrarán ¡Deténganse ahí! Nunca los atraparás vivos ¡Qué noticia! ¡Vamos chicos, ahí estaremos a salvo! ¿Y ahora qué? ¡Rindan! ¿Eh? ¡Y haremos un trato! Un trato con esta compañía tomaría meses ¡Tenemos que brincar! ¡Aaah! 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 ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Gritar? ¿Gritar? ¡Aaah! 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 Amigos, no hablen de pescado cerca de Goldie Eso la convierte en guisado ¿Ven lo que digo? ¡A ti hace que voy a hacer guisado! ¡Abra, gato! ¡Era! ¡Gambios ya fueron! ¡Sígueme! ¡Sí! ¡Rasparín! Oye, ¿qué hacen aquí? ¿Quieren venir a nuestro espectáculo? Somos realmente disfuncionales No, gracias Tomaré mi oportunidad con los fantasmas Ellos son menos neuróticos Vamos, doble a la esquina Creo que los perdimos Ojalá que sí Sé que los perdimos ¡Aaah! ¡Alto fantasma! ¡Ven, Nacho! ¡Los tenemos rodillos! ¡Ay, Nacho! ¡Ay, Nacho! ¡Ay, no! ¡Otra vez inaceptable! ¡Son muy jóvenes para volar un helicóptero! ¡Salgan! ¿Eh? Pero estamos a 500 metros del suelo ¡Dije que salgan de allí ahora! ¡Aaah! ¿Y esto se supone que es más seguro que volar en helicóptero? ¡Vamos, Goldie! ¡Puedes hacerlo! ¡Aaah! ¡Eso fue hermoso! ¡Qué rayos! ¡Aaah! ¡Oh! 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 ¡Alto, Tintón! O te vas de aquí o te convierto en ceviche de tiburón ¡Te volaré hasta el acuario! Y yo te aburriré a muerte con uno de esos tediosos y repetitivos programas dominicales Son a 10 grados, abajo de la burbuja, navegación silenciosa Oye, ¿de qué estás hablando? No tengo idea, ¿hay alguna señal de Goldie? ¡Inaceptable! ¡Inaceptable! Están muy jóvenes para conducir un submarino ¿Pero cómo? ¡Fuera! ¡Ahora! Dispararnos por el tubo para torpedos es seguro Más seguro que tratar de entender la mentalidad de la censura Bueno, ¿y ahora qué sucede con este pez? La respuesta a mis amigos flota en las algas ¿Eh? Soy su guía espiritual americano Y les enseñaré los caminos de la naturaleza ¿Cómo es que ustedes los nativos americanos saben tanto de la naturaleza? Esta fue la única forma de conseguir trabajo aquí ¡Oh! Podría ser Hamlet, sí, pero no Oye Jerónimo, ¿se supone que nos dirías algo sobre el pez? Oh, es cierto, ella es un pez de agua dulce Y no sobrevivirá en el gran océano salado ¡Toma agua fresca! ¡Dámelo! No permitirá que conviertan a Goldia en un pez fantasma ¿Pez fantasma? Solo intentábamos llevarla a casa Ella extraña a su mamá ¡No me importa! ¿Extraña a su mamá? ¡Esto es imposible! Cada bola que lanzas cae en el plato Y este juego está trucado Más trucado de loco, ¿te imaginas, grandulón? ¡Bien! 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 ¡Toma! ¡Gánase todos mis peces! ¡Que pueda ser un tipo deshonesto! Inténtalo a la escuela de leyes ¡Ah! Sé feliz, Goldie Disfruta a tu mamá ¿Qué es lo que quieres, cabeza de bombilla? ¿A ti que hicieron una buena acción? Sí Ay, pero si se lo dices a alguien ¡Apagaré tu bombilla para siempre! Inaceptable Es totalmente inaceptable Tratar así a un niño ¿Ah, sí? ¿Y qué hay de maltratar a un sensor? Inaceptable Totalmente inacepta... ¡Ay, ay, ay! ¡Un fantasma! ¡Auxilio! 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 Tormenta aterradora No siento, Stretch Quiero ver a alto el malo Pues yo quiero ver fuera de este cuerpo de Jake Pues no quiero verlos discutir a ambos toda la noche Escúchame bien, chico ¿Desde cuándo tú decides lo que se hace aquí? ¿Desde que cambiaste tu cerebro por un par de hamburguesas con queso? Estoy de humor para ver mi programa Y yo estoy de humor para asustar Y yo estoy de humor para el amor Eres tan tonto ¡Que nos das cajeca! ¿No podemos pasar una tarde tranquila charlando como una familia? ¡Métete en tus propios asuntos! Bien, ¿y ahora en qué estábamos? ¡Sí! ¿Qué no me ves? ¿Yo? ¡Oh, el bolso del humor! ¡Me alimento del humor oscuro que tienen los fantasmas! ¡Vaya expansión, viejo! ¡El mal humor es lo mejor! ¡Vete de aquí, amigable! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Así se hace! ¡Ahora, más al tanto, muchachos! ¡Por favor! ¡Ustedes son algo grandioso, muchachos! ¡Oye! Lo siento Ustedes tres pelean tan bien que me emocioné Decían ¿Qué? Era un cerebro de chorlito, dos caras, cabeza hueca, etcétera, etcétera ¡Ah, sí! Y otra cosa, cabeza de chorlito, dos caras, cabeza hueca, etcétera, etcétera Oye, aguarda un momento No necesito ayuda de nadie para insultar ¿Quién rayos eres tú y por qué la ducha fría? ¿Por qué la ducha fría? Porque me lo dieron frío ¡Ah! Gracias por recordarme ¿Qué? ¡Que tus boberías solo se olvidan a golpes por dilucionar! ¡No, tío Stretch, basta! ¡No! ¡Crescerá por su mal humor! ¿Y qué si lo hacen? Pues algo malo pasará Vamos, muchacho No hay nada de malo en una grosería natural ¡Pruébalo! ¡Adelante! ¡Sé malo con el tío Fatsum! ¡Sé malo, grandulón! ¡Y mira al señor monstruo allá! ¡Ay! ¡Eso duele! ¡No, tío Stretch! ¡Hazlo como si fuera en serio! ¡Ah! ¡Es fácil! ¿Por qué haces? ¡Ay! 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 Oye, ¿cómo apagamos a esta cosa? ¡Sé gentil con el tío Fatsum! ¿Yo? ¿Cómo rayos lo hago? Solo sé lindo, tío Stretch No, no puedo. Tendría que ser con él, lindo. Y a estos gordos no los soporto. ¿Entiendiste? Ahora sé lo que sentí así, Víctor. ¡Sé gentiles, sé gentiles! Ven, no tendremos paz mientras él ande por aquí. Y el cabeza de bombilla tiene razón. ¡Ni modo a mí! ¡Eso es cierto! No en toda su vida posterior. Ustedes tienen más mal humor para alimentarme que dranos de arena en el mar. ¿Sí? Pues cómete esto, bolsa de aire. ¡Alejenlo, muchachos! ¡No, no, no! ¡Esperen, esperen! ¡No! ¡No hagan eso! ¡No, no! ¡Tenme esos cuatro! Volverá si no siguen siendo buenos entre ustedes. ¿Y eso incluye ser gentil contigo, baba? Sí, eso creo. De hecho, estoy seguro que sí. ¿Sí? ¡A ver! ¡Fuémoslo! ¡Pues a la red! ¡Nada más que una red, bombilla! ¡He vuelto! ¡Eso fue muy cobarde de tu parte, Stretch! ¡Miren quién habla! ¡El mismo señor, jovenza de bombilla! ¡Oh, tal vez quieran que los acabe también, eh! ¡Shh! ¡Son los hermanos pelioneros! ¡Sí! ¡Después de todo! ¡No son tan fantasmagóricos para ese tonto del humor! ¡Oigan! ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¡Oye, Fatsu, espera! ¡Yo nunca dije eso! ¡Y yo no hice eso! ¡Muy bien! ¡Tú lo has querido! ¡Ah! ¡No pueden ir a ninguna parte! ¡Tigo, tengo que parar! Ay, amo su estilo Tengo que reconocerlo, en verdad es grandioso Cabeza de alcornoque, mira lo que hiciste Mira lo que hiciste, tú fuiste el... Chicos, ¿qué tal si emprendemos la... Graciosa huida ¡Hasta vuelto! ¿Saben? Esos sujetos me están poniendo de mal humor ¿Tú qué haces aquí? ¡Muévete! De acuerdo, Cabeza de Bombilla, ¿cómo nos deshacemos de esa cosa? Crece y cobra fuerza cuando ustedes pelean ¡Deben evitarlo! Pero así somos, debemos pelear ¡Debemos luchar! ¡Siempre debemos continuar! ¡Ay, qué ganas de ganarles un buen escarmiento! ¡Toma! Dios crezca, deben ser gentiles entre ustedes ¿Qué tienes con él? Es lo que tienen que hacer Pero podría ser un destino peor que volver a la vida ¡Pantasmas de Margenio! ¡Salgan a compartir su humor conmigo! ¡No podrás entrar aquí porque nosotros nos amamos! ¡Sí! Sí, y nos amamos tanto que en estos momentos estamos tomando el té con las galletitas ¿Verdad? Sí, como si nos quisiéramos mucho ¿Verdad? Porque si nos queremos ¿No es así, Fatsón? Dedos de novia, viejo apestoso ¡Tú eres un apestoso viejo! ¡Qué difícil es ser gentil con ustedes, descerebrados! ¿Ah, sí? ¡Tú eres quien lo estropea todo con el trueno y el relámpago! ¿No puede calmarse por una vez en su vida posterior? ¡Ya basta! ¡Ay, no, no puede ser! ¡No es posible! ¡No nos van a apuntar! ¡No nos van a apagar! ¡Sí! ¡Sabía que no contaba con ustedes! ¡Lo estropearon, lo estropearon! Oigan, Cabeza de Bombilla se enfadó ¿Sí? ¡Con nosotros! Cierto, nunca antes lo había visto de tan mal humor ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Muchachito amigable! ¡Sigue así, sigue así! ¡Dámelo todo, dámelo todo! ¡Sí, son tan inmaduros! ¡Actúan como un montón de fantasmillas tontos! ¡Estoy harto, ustedes! ¡Ya no tenemos los deberes! ¡Ya no usaré la bombilla! ¡Sigue así, muchachos! ¡Vámonos de aquí! ¿Creen que dejaré que se vaya mi comida? ¡Están equivocados! ¡Esto terminará, lo sé! Oye, Sabanita, ¿a dónde vas? ¡Muy lejos de los perdedores! Oye, no te enfades, Cabeza de Bombilla ¡Sí, suganéjate, Boba! No, lo que quiso decir Stinky fue que... Escucha, siempre estamos de mal humor, si lo admitimos Pero, ¿por qué... ¿Por qué no te quedas con nosotros, eh? ¿Para qué? Pues, porque... Porque tú eres, eh... ¿Cómo te lo explico? Tú eres, eh... ¡Es fácil insultarte! Y es divertido golpearte ¡Ah, Guate! Sí, tal vez a veces... ...no te golpearemos tanto Tal vez otras veces... ...actuaremos como amigos ¡Sí, actuaremos como una familia! Todos actuamos como Fred Astaire ¿Y... ...sí harían eso por mí? Sí, estamos siendo humildes por ti, pequeño A mí no me des humildad, pequeño ¡No sean gentiles! ¡No sean gentiles! ¡No! ¿Qué les parece? Nosotros sí que somos una linda familia Detesto que me hagan decirlo Pero... ...ustedes... ...sí que apestan ¡No sean! ¡No, no, no! ¿Quién iba a pensar que se iban a llevar bien? Bueno, una nueva época de paz y armonía familiar ¿O no, chicos? Eh... ¡Como sea! Bueno, muchachos ¿Y ahora qué se les ocurre para cerrar con broche de oro esta caricatura? ¿Qué tal si hacemos algo relajante para variar? Eh... ¡Buena idea! ¡No me depreden! ¡Ah! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡No me depreden! ¡No! ¡No me depreden! ...con la depresión del doctor ¡No! ¡No me depreden! ¡En la nariz! ¡Gan! Oigan, es el padre del psicoanálisis ¡Muestren algo de respeto! ¡Respeto! ¡No nosotras no lo tendrás! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Estamos en crisis! Sus problemas persisten porque insisten en reprimirlos Fallaron porque los malcriaron ¡No se atrevan! ¡Oigan, no lo hagan! Buen fantasma, ese soy yo ¡Io, io, io, io! Con el bubu aquí Con el bubu allá Bubu aquí Bubu allá Todo el bubu Asustar es un placer ¡Io, io, io! ¡Io! Ahora lo veo claro El dolor se acabó Soy un enorme fraude freudiano Mi terapia no ayuda a nadie ¡Mírense! ¡Sí! ¡Ya no tiene caso mi terapia! ¡Renuncio para siempre! ¡Debe llegar a la cima! ¡Pero voy hacia abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Al abispo! ¡No, no! ¡Soy un animal! ¡Ah, pero debo continuar como Sisypho! ¡Debo aguantar! ¡Oh, no! ¡Ah, es cierto! Porque es la hora de Poli lo explicar todo ¡Yo soy la estrella! ¿Escucharon que el doctor dijo Sisypho? Es una antigua figura mitológica Que debe rodar una gran roca por una colina Aunque siempre se le caiga ¡Eso está en griego! ¡Pobre de mí! Debo encontrar otro empleo Otra vida ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Sí, excelente! ¡Qué buena actuación! ¡Casi un marlon falso! ¡Qué primera! ¡Otra! 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 ¡Qué buena actuación, doctor! Casi se comió el escenario ¿Qué quieren? ¿Saben? Tengo el presentimiento apestoso Que fue en serio No podemos dejarlo ir ¡Sí! Jamás podríamos volver a ver una actuación así Sin tener que pagar demasiado ¡Doliciado! ¡Vamos! Necesito ayudante en tienda departamental ¡Para allá vamos! ¡Ahí está! Buscando trabajo Jamás lo conseguirá Si no lo permitimos Sí, doctor Harvey Creo que entiende el privilegio Que es trabajar en esta tienda Y como siempre cumplimos nuestro lema Sonríe y comparte Veamos esa gran sonrisa de vendedor Debe mejorar Pero trabajar en televisores de gran pantalla Prácticamente se venden solos ¿Ah, sí? Pensaba que las televisiones habían bajado sus ventas Te habían dicho que te ves perfecto así, Stinky ¡Casen tú el rojo de mis anjas! Creo que me quedó chico el vestido ¡Cuidado, va a estallar! ¡Ah, miren esto! El sostén, trueno, producto maravilloso ¡Vuelan de la tienda! ¡Oh, qué bueno! Tiene clientes, recuerde, sonríe y comparte Quiero ver algo en la televisión de pantalla grande ¡Muy grande! Bueno, nuestro mejor modelo Televisión, la entrega instantánea de imágenes por medios eléctricos a través de ondas de radio ¿Ven? Inventada por Vladimir Working Hace como tres fechas y Philo, Franz Ward, es el mejor medio de comunicación masiva en el mundo Y le estoy muy agradecida O no tendría trabajo, gracias Nuestro mejor modelo es el mega monstruo, coloso del color de 50 pulgadas Pagará hasta que su último hijo llegue a la pubertad Tiene ultra enfoque e imagen muy nítida Porque hay como fantasmas Oh, no es eso, es solo una película en blanco y negro No lo olviden, es el modelo que más se ha vendido Pero hay como fantasmas Ah, me parece que está bien, pero ajustaré el horizontal Vaya, vaya, vaya ¿Les dijo el precio? Eso siempre pasa cuando se les dice el precio Se supone que sonríe Y comparta, eso hice No sirvió, tendré que... Ay, no, por favor, por favor, no me despidas Soy padre soltero, necesito trabajar Suelte mis pantalones Está causando una escena Y arruinó mi planchado En serio, ¿no le han dicho que hace parecer sutil a Jim Carrey? Tal vez tenga más éxito en caballeros Casi lo logramos Debemos soportar la presión Vamos a presionar más Si usamos la olla de presión, podremos comer Es tan bobo que me golpea el cerebro Stinky, ¿me ayudas? Con gusto No Es lo último en cuidado de la piel para hombres Podría ser un pionero Y ahora salga y venda, 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 venda Sonría Y comparta Hola, parece que necesita verse bien Así que, acompáñeme Tome asiento Bueno, cielos Un poco de humectante Crema anti-edad Anti-arrugas Anti-celulitis No demasiada en el rostro Pero tome sus precauciones Y máscara de lodo Que se seque y... ¡No, no! ¡Ya! ¡Se ve genial! Excepto por la ceja que le falta Que está aquí Mejor que nunca Míres en el espejo Pues bueno Creo que me veo bastante... ¡Ay, ay, ay! Bueno, me pregunto cómo está el señor Hub ¡Apsilio! Por favor No más rutinas de actuación No está despedido Utensilios de cocina Casi nadie viene aquí Excepto en casos desesperados En víspera de Navidad Es su oportunidad No estoy preocupado ¿Qué podría pasar aquí? Nunca antes había estado en una caricatura Ay, me fascinan las rosetas quemadas El pan es lo mejor de la vida El pan es lo mejor de la vida y también de la pos vida Un poco de productos frescos Un toque de expreso y... ¡Apsilio! ángulo, término geométrico, la hipotenusa del cuadrado del triángulo de la base del isósceles multiplicado por, bueno, mmm, cereza, delicioso, por el cuadrado de la base dividido por el coseno de la línea X que en álgebra es base y se resta por el común denominador más cercano, oigan, hay alguien ahí, hola, señor director Barbie está despedido listos para nuestra sesión, doctor no, no daré más sesiones, Kate y yo nos vamos de aquí para siempre, fallé en todo ah, vamos, doctor, olvide su depresión esto no es depresión, es la verdad la realidad no existe nunca la realidad lleva a la verdad y esta a la justicia, y la justicia al estilo americano, más rápido que una a la más poderosa que una locomotora olvidenlo, doctor, ese sería otro programa ¿quieres saber la verdad? fuimos nosotros quienes causamos su despido pero solo porque nos preocupa, doctor dijiste ¿preocuparlos? eso dijiste es un momento tan, tan melodramático sabía que funcionaría la parapsicología es lo último en tratamiento para un fantasma en negación para que se atreva y se preocupe y lo hicieron ¿somos unos bobos o qué? bobos no, buscan la recuperación al sofá, chicos, nuestra sesión está en sesión de nuevo ¿importa? ¿acaso te crees la reina de Inglaterra? dije torta, no me importa oye, eres un blando ¿qué te pasa? tú ten cuidado ¿qué te pasa? canabaza no me digas eres una canabaza ¿qué te pasa? los momentos familiares son especiales ¿no creen? buenas noches, John, muchacho tú y tu saludo buenas noches de buenas noches al menos trabajo a petición popular volvió Poli ahora les explicaré la palabra fin fin del español antiguo finur significa límite o parte limitante frontera así o un sobrante o una sobra sí también significa un puesto en el fútbol como a Neil Smith y por fin fin significa final punto final la última parte de algo conclusión eso es ahora nos vemos esto se acabó